Hoy se suspendió la etapa de alegatos del juicio que se le seguía a mi cliente por disposición del tribunal. Una serie de inconvenientes familiares de algunos miembros del tribunal que impidieron llevar adelante la audiencia. Doctor, ¿cómo está tipificado el caso? ¿Recordamos? Homicidio, tentativa de homicidio y daños. En el caso de mi cliente, de mi pupilo, es en su carácter de partícipe necesario. Es decir, no como autor ni como coautor, sino como partícipe de una de las etapas del delito que se estaría imputando. Exactamente, vamos a solicitar la absolución licellana de nuestro defendido. Creemos que hay razones suficientes que han quedado palmariamente demostradas en el juicio de su inocencia. ¿Pasa para qué día entonces? Pasaría para el día lunes. ¿Pasó con el auto? ¿Fue peritado, doctor? Sí, 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 los dos autos fueron peritados y bueno, en el caso del auto de mi cliente no hubo ningún rastro, absolutamente de nada. Y en el Suzuki, bueno, efectivamente quedaron los rastros de la violencia ejercida. Gracias por ver el video.